¡Hey! ¿Qué tal mis bros, mis cracks? ¿Cómo están? Espero que muy bien, realmente ya saben quién soy. Yo soy Ares y sean cada uno de ustedes bienvenidos a este nuevo video en el cual les estaré enseñando una técnica de mezcla para voces que es súper buena y es utilizada incluso por artistas como por ejemplo Faith, Nicky Young, J Balvin también en algunas ocasiones y realmente es una técnica súper buenísima que va a llevar a tus voces a un nivel mucho más elevado y mucho más profesional. Así que sin más nada que decir, dejemos de hablar tanto, pasemos directamente al PC para ver cuál es esta técnica y cómo podemos lograrla. Así que vamos allá. Muy bien, mis cracks, ya estamos aquí y bien, por aquí tenemos lo que sería la voz que estaremos mezclando. Es un reggaetón, así que vamos a escucharla un poco. Está aquí en este grupo de aquí, así que vamos a ver. Vale, así que esta es la voz que estaremos mezclando y por aquí tenemos el ejemplo que vamos a tomar de Faith. En este caso, que es la canción Tengo Fe. No puedo colocarla completa porque saben que después el copyright arruina el video, así que vamos a ver. Vale, esta es la canción que vamos a tomar como referencia para poder mezclar la voz. Vale, así que vamos a colocar la voz en solo un momento y vamos a escuchar qué tenemos. Me llevo a la baby para el disco bar, le meto el bailoteo, la pongo a pe... Vale, lo primero que notamos de la voz de Faith es que tiene en la parte de la mezcla de las frecuencias altas. Fíjense que la canción tiene un brillo bastante extraño porque se nota que la canción tiene brillo. No es un brillo cristalino como lo esperamos en cualquier canción de reggaetón, pero se siente que la voz tiene un brillo. Vale, que tiene brillo, que no se siente apagada, sino que siente la voz bastante clara, con brillo. Sin embargo, no es un brillo cristalino. Más bien es un brillo, digamos, como que un poco apretado, sobrecomprimido, un poco saturado. Y esa es la clave básicamente de cómo mezclan las canciones o las voces de las canciones de Faith. Ahora, ¿cómo logramos esto sin arruinar nuestra voz? Porque sabemos que si saturamos la voz, pues vamos a arruinar obviamente el sonido de nuestra voz. ¿Cómo logramos llegar a ese nivel de, digamos, como de saturación o de excitación de armónicos en los brillos para que nos dé la mezcla, el tipo de mezcla que tiene o el sonido que tiene la voz de Faith? Vale, eso lo vamos a hacer en este momento y todos los plugins que estaremos utilizando van a ser gratuitos. De hecho, van a estar ahí abajito en la descripción de este video para que puedan descargarlo y puedan seguir al mismo ritmo o al mismo tiempo conmigo todo lo que estaremos haciendo en este video. Y si no saben cómo acceder a esos links de los plugins, por aquí arribita les dejaré un video donde les explico de manera bastante clara y sencilla cómo poder acceder a esos plugins, a esos links sin ningún tipo de problema. Así que bien, vamos a empezar. Lo que vamos a hacer primero, obviamente, en nuestra voz es limpiarla un poco. Así que para ello vamos a utilizar un ecualizador. Vamos a buscarlo por aquí. Vale, aquí estamos en el canal de la voz principal. Es agrupado porque son dos canales, pero aquí tenemos la voz principal. De hecho, fíjense, vamos a recortar un poco primero que todo porque es necesario tener todo. Simplemente para el tutorial vamos a utilizar un pedacito de la voz nada más. Creo que eso es suficiente, ¿vale? Así que bien, vamos a recortar esto también un poco por aquí. ¿Listo? Vale, tenemos aquí el pedacito que necesitamos para el ejemplo. Y vamos a coger un ecualizador. Vamos a eliminar de hecho este canal. ¿Listo? Ahora sí, cogemos el ecualizador. Y lo primero que hacemos es limpiar la voz un poco. Así que vamos a hacer un filtro de paso alto. Me llevo a la baby para el disco bar. Le meto el bailoteo. La pon... Vale, creo que por ahí está bastante bien. Ahora un de-esser. Vamos a buscar un de-esser. En este caso, vamos a hacerlo con el mismo del ecualizador para que no tengan que descargar ningún de-esser pago. Así que vamos a tomar aquí el... Este de aquí alrededor de... Me llevo a la baby para el disco bar. Bien, vemos que las S están un poquito por aquí. Así que vamos a tomar aquí. Recortamos un poco la Q. Y bajamos aquí alrededor de 4 decibeles. Me llevo a la baby para el disco bar. Vale, un poquito antes alrededor de... 8 kilojeres. Me llevo a la baby para el disco bar. Vale, ahí está un poco mejor. Me llevo a la baby para el disco bar. Vale, ahí tenemos las S un poco más controladas. Ahora lo que tenemos que hacer... Vamos a escuchar un poco la parte de fade. Yo te quiero a ti, yo no quiero una igual. Vale. Tenemos nuestro de-esser y nuestro ecualizador. Vamos ahora a lo que sería la parte de compresión. Hay que comprimir la voz. Así que vamos a utilizar para este caso un compresor de tipo body move. Lo tengo por aquí. Vale, aquí está nuestro compresor. Así que vamos a comprimir la voz bastante. La ventaja de este compresor es que trata la voz bastante suave. No hace que se note tanto la compresión. Así que es bastante útil para las voces. Ya que también es bastante suave y transparente. Me llevo a la baby para el disco bar. Le meto el bailoteo, la pongo a perrear. Le metemos duro y después salimos. De rosa en la ET, después no fui. Me llevo a la baby para el disco bar. Le meto el bailoteo, la pongo a perrear. Vale, ahí tenemos nuestra voz ya comprimida. Vamos a ver cómo se va escuchando junto con el resto de la instrumental. Me llevo a la baby para el disco bar. Le meto el bailoteo, la pongo a perrear. Vale, se escucha bastante bien. Sin embargo, voy a subirle solamente un poco el volumen para que tenga un poco más de presencia. Listo. Luego de eso, lo que vamos a hacer es para que el PC no vaya a explotar porque estoy grabando el video al mismo tiempo. Lo que voy a hacer aquí en Ableton Live, tengo esta opción de poder darle aquí clic derecho a la pista. Vale, y darle donde dice congelar pista para que tome los ajustes que le hemos hecho a la voz, pero elimine los plugins. Vale, elimina los plugins, pero toma los ajustes ya en el audio directamente. Listo. Ahora sí podemos darle clic derecho y le damos en aplanar. Ok, ahora sí la voz tiene los ajustes que le hicimos con los plugins. Ok, entonces aquí donde está el secreto de esta voz tipo Fade. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a duplicar esta capa de aquí. Vale, esta voz ya tenemos duplicada. Y lo que vamos a hacer es que vamos a tomar un ecualizador. En este caso el de Ableton Live. Ustedes si están en FL Studio también lo pueden hacer con el ecualizador paramétrico de FL Studio. Vamos a recortar los agudos. Me llevo a la baby para el disco bar. Le meto el bailoteo, la pongo a perrear. Vale, más o menos por ahí tipo 3 kilohertz. Y en el otro canal también tomamos un ecualizador, pero hacemos un filtro hacia arriba. Vale, y lo ubicamos nuevamente también alrededor de 3 kilohertz. Que vamos a ver alrededor más o menos como de por aquí más o menos. Vale, y al momento de colocar las dos debería sonar igual. Vale. Me llevo a la baby para el disco bar. Le meto el bailoteo, la pongo a perrear. Vale, si apagamos esta otra, otro canal y apagamos el ecualizador. Vale, y si lo activamos aquí y lo activamos acá. Vale, se escucha un poquito más apagado, pero no hay ningún problema. Vale, entonces vamos a ir aquí a la parte de los brillos. Vale, y esto lo que vamos a hacer es que con los brillos, de hecho vamos a echarlo un poquitico más hacia atrás. Creo que por ahí está bastante bien. Y vamos a tomar lo que sería un saturador. Vale, en este caso tenemos este saturador de Ableton Live. Y vamos a saturar un poco lo que son las frecuencias altas. Es decir, solamente los brillos de esta voz. Me llevo a la baby para el disco bar. Le meto el bailoteo, la pongo a perrear. Le metemos duro y después salimos de ropa. Vale, ven como ya los brillos se sienten un poco más apretados. Y se escuchan un poco como con ese efecto de los brillos que tienen las voces de Fave. Ahora lo mezclamos y vamos a ir subiendo poco a poco el volumen de esta. Que solamente son los brillos para que vayan añadiendose los brillos a esta voz. Así que vamos a ver. Me llevo a la baby para el disco bar. Le meto el bailoteo, la pongo a perrear. Le metemos duro y después salimos de rosa en la E.T. Después no fui. Vale, y tenemos lo que sería el antes. Vamos a agrupar esto. Listo. Y vamos aquí a apagar este y apagar el ecualizador. Tenemos lo que sería el antes. Me llevo a la baby para el disco bar. Le meto el bailoteo, la pongo. Y ahora tenemos lo que sería el después. Me llevo a la baby para el disco bar. Le meto el bailoteo, la pongo. Vale, se escucha la voz con mucho más brillo. Con un brillo bastante claro, presente y más cristalino. Y si escuchamos la canción de Fave. Yo te quiero a ti, yo no quiero una igual. Bella que o flow la noche. Vale, y si escuchamos nuestra voz. Me llevo a la baby para el disco bar. Le meto el bailoteo. O un bus, como ustedes lo llamen. En este caso en el leto online es una pista de retorno. Vamos a agregarle un poco de reverberación. Para eso voy a utilizar esta reverberación también que es totalmente gratuita. Vale, y aquí voy a colocarle bright hall. Vamos a cortar un poco algunas frecuencias. Vamos a ver. Vale, creo que ahí está bastante bien. Vamos a colocarle un color más brillante. Vale, ahí me gusta bastante. Vamos a hacer ahora lo que sería una compresión de tipo sidechain. Vale, así que vamos a tomar este otro compresor que también es totalmente gratuito. Y vamos a colocarlo en cadena lateral aquí para que detecte la parte de la voz principal. Y actúe cuando la voz principal no está. Es decir, cuando la voz principal está sonando, se baja el volumen de la river. Y cuando la voz principal deja de sonar, ya vuelve la reverberación. Esto es para que la reverberación no apague un poco la voz. Así que vamos a ver. Un ataque bastante rápido. Un relays. Vamos a colocarlo un poco más lento. Alrededor de 6. Creo que por ahí está bastante bien. Y el ratio vamos a colocarlo súper altísimo. De 10. Vamos a comprimir un poco. Vale, vamos a ir subiéndolo un poco, combinándolo con la voz principal a ver qué tenemos. Me llevo a la baby para el disco bar. Le meto el bailoteo, la pongo a perrear. Le metemos duro y después salimos. Vale, vamos a ver. Me llevo a la baby para el disco bar. Le meto el bailoteo, la pongo a perrear. Le metemos duro y después salimos. De Rosa en la ET, después no fui. Vale, se escucha bastante bien. Lo que voy a hacer ahora es crear otro canal. Y aquí voy a mandar toda esa voz, que es la de la voz principal. Vale, vamos a grabar esa voz principal en otro canal. Vale. Me llevo a la baby para el disco bar. Le meto el bailoteo, la pongo a perrear. Le metemos duro y después salimos. De Rosa en la ET, después no fui. Vale, vamos a eliminar este de aquí. Listo, y tenemos esta voz. Me llevo a la baby. Con todos los ajustes que le hicimos anteriormente. Así que aquí en el Valhalla tengo que acomodar. Aquí el 4. Que es este audio para que la reverb actúe con el sidechain con la nueva voz. Me llevo a la baby para el disco bar. Vale, así que vamos a abrir la reverb. Vamos a añadir. Me llevo a la baby para el disco bar. Ok, ahí está bastante bien. Y lo último que tenemos para poder hacer ese efecto de tipo fade es el autotune. Obviamente porque la voz de fade tiene autotune. Así que vamos a añadirle un poco de autotune. Autotune artist. Vale. Vale, y yo creo que esta voz está en si bemol menor. Vale, y ya de luego de haber colocado el autotune, nuestra voz sonaría de la siguiente manera. Me llevo a la baby para el disco bar. Le meto el bailoteo, la pongo a perrear. Vale, y si lo combinamos junto con la pista, con la instrumental, sonaría de la siguiente manera. Me llevo a la baby para el disco bar. Le meto el bailoteo, la pongo a perrear. Le metemos duro y después salimos de... Y en comparación con la de fade. Yo te quiero a ti, yo no quiero una igual. Me llevo a la baby para el disco bar. Vale, se siente bastante similar. No se siente igual, obviamente, porque no es la voz de fade. Y lo que hicimos solamente fue tratar de imitar el sonido de la voz de fade, más no la voz de fade, obviamente. Pero vemos que obtenemos un muy buen resultado con esta técnica y podemos llegar a ese nivel de mezcla en las voces. Muy bien, mis cracks, y quisiera saber si este tipo de técnicas ya la conocías o qué tipo de técnicas utilizas para las voces para poder llegar a este nivel en cuanto a la calidad del sonido de las voces. Ahí abajito en los comentarios quisiera que me comentaras, que me dijeras cuáles son tus tipos de mezcla o tus secreticos en cuanto a la mezcla para poder mezclar las voces en este estilo. Así que ahí abajito puedes dejarme un comentario. Y muy bien, mis cracks, hasta aquí el video de hoy. Y si te ha gustado, recuerda que puedes dejar tu like. Y no se te olvide tampoco, ahí abajito, suscribirte y darle click al icono de la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video y así no te pierdes absolutamente de nada. También te quiero recordar que por ahí abajito está la casilla de comentarios en el cual quisiera que dejaras uno, haciéndome saber si este video te ha gustado y qué otro tipo de videos quieres que traiga al canal, que yo estaré leyéndolos a todos y estaré muy pendiente de cada uno de ustedes. Te quiero recordar también que toda mi música puedes encontrarla en Spotify, iTunes, Deezer, Apple Music, en todas las plataformas digitales como Ares, The Browser y yo realmente estaré muy contento de que te pases por allá un ratito y escuches cada una de mis canciones. Por último y no menos importante, también te quiero invitar a que me sigas en mis redes sociales, en este caso Instagram y TikTok como Ares.prod que por allá también estoy subiendo cosas muy interesantes y estamos un poquito más cercanos en cuanto a la comunicación. Muy bien, mis cracks, y sin más nada que decirles, yo me despido. Ya saben quién soy, yo soy Ares desde Barranquilla, Colombia. Bye, bye.